¡Un tremendo pelo! No estoy dentro de mí, dime si estoy contigo Me envuelven los recuerdos y me llevan a ti Vives conmigo Tu ausencia está en mis ojos Tu ausencia está en el aire que respiro Dormírate, sueño, despiértate al cielo La mano en el alma te llevó conmigo Quisiera saber si soy para ti Risa, llanto, vida, muerte, sombra, luz Quisiera saber si hoy que no me encuentro Me sientes sin ti Dime si estoy contigo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!